Hola de nuevo, hola de nuevo, ahora con el canto No apaguemos, un canto de ambientación como le llamamos Es el canto que dice No apaguemos, no sofoquemos El fuego del Espíritu de Dios Ok, entonces el rasgueo Es este Es uno para abajo, dos para arriba, dos para abajo Pero después de dar el primero Sigue ya nada más Haz de cuenta que serían dos para arriba, dos para abajo Pero empezamos con uno para abajo Espero me entiendas, fíjate Haz de cuenta que sería uno para abajo, dos para arriba, uno para abajo Pero el primero para abajo empieza muy rápido, mira ¿Te fijas? Es el rasgueo, lo puedes hacer rápido, más rápido, más lento, como quieras Más o menos a esta velocidad Y el canto dice en sol No apaguemos, no sofoquemos El fuego del Espíritu de Dios Ahí puede ser re siete Ya ven que yo no acostumo a meter mucho los siete, ya me lo han dicho Pero pues puede ser re, yo siempre he metido re Y ya cuando dice que seguimos Vamos a jugar entre la menor y re No apaguemos, no sofoquemos Tres veces la llama poderosa de su amor Y regresamos a sol Se repite Y luego dice Pues el calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Nuestro corazón Nada más vamos a jugar re y sol Pero el ritmo cambia Haz de cuenta que damos el bajo Y es eso Pues es Es el bajo Y el ritmo es Lo mismo Uno para abajo Dos para arriba Y uno para abajo Fijas Pues el calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Nuestro corazón Ok Y es todo Un poquito complicado Puedes decir Pero ensayando te sale Entonces le voy a dar Si necesitas los tomos Canto No Apaguemos Canto Ambientación No apaguemos No sofoquemos El fuego del Espíritu de Dios No apaguemos No sofoquemos La llama poderosa de su amor El fuego del Espíritu de Dios El fuego del Espíritu de Dios No apaguemos No sofoquemos No sofoquemos Pues el calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Calienta nos llena, nos quema Nuestro corazón Nuestro corazón Espero, pero en cuanto regresemos Con gusto Seguimos subiendo Tutoriales Dios te bendiga Te mando un fuerte, fuerte abrazo Y pues estamos en comunicación Bendiciones Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video